Bueno, no sé la hora de qué, pero después de que hubo algunos atrasos que no vamos a mencionar aquí, porque uno no debe decir nada respecto a la directora, no lo diremos al aire. Siempre hay que cuidar la espalda de la directora. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, otra semana más. Otra semana que se fue. Campaña, propaganda, candidatos, está desatada la campaña. Pero con todo, lleno de lienzo, letreros, publicidades por todos lados, así que aquí nos tendrán que contar los candidatos que están con nosotros hoy día. Yo no sé si la cámara los está tomando, todavía está con nuestros bellos rostros solamente, pero ya veremos que estamos con candidatas y candidatos de diversas comunas, todos de la región metropolitana, creo, ¿no? Todos de la región metropolitana. Así es. Así que hoy día estamos en un programa muy santiaguino. Metropolitano. Aunque la gente de la región nos reclave, finalmente es así. Es así. Seguimos siendo un país centralizado. Lamentablemente. Pero vamos a tener también acá al candidato alcalde a Concepción. Concepción, sí. La próxima semana creo que va a estar, o no, o dos semanas más. La próxima semana, por ahí, va a estar por acá. Sí, anunció y amenazó llegada por acá porque dijo, no me puedo preguntar. Será en el estado, estamos hablando de Francisco Cordos, a candidato alcalde por la lista G en Concepción. G con números, además. Cuídate en números. ¿Tienes números ya o no? Sí. Ah, bueno, les vamos a preguntar los números, así que tienen que saber. Solo desde este rato los pueden estudiar. Vamos a buscar los números. Bueno, ¿y qué? ¿Presentamos a nuestros invitados, no? Por cierto. ¿Qué? ¿Usted los presenta a todos y después empezamos a conversar? ¿Cómo se hace? Ya, bueno. Vamos a partir primero que todo con nuestro alcalde, candidato alcalde en la comuna de Alhue, Fidel Valenzuela. Muchas gracias. Manuel Mesa, candidato a concejal en San Bernardo. Miloška Quiroz, nuestra candidata a concejal por Pedro Aguirre Cerda. ¡Bravo, Pedro! ¡Bravo, Pedro! Y Joaquín Arduengo, ahí en la comuna de Providencia, la comuna de Josefa Errazores. Así es. Con la ruta. El Josefo. El Josefo. Porque todos somos Josefa. Yo también aparecía ahí, porque la tuvimos acá. Sí. Estuve acá en un programa, tú estabas también por acá ese día. Conversando con la Josefa, bien. Y además que hemos leído, vi un par de encuestas algunos días, en que está ahí. Igual, igual, yo creo que ya está sobre la vea. Así que parece que finalmente el coronel se va a ir para la casa. Están bien cerradas las encuestas. Bien cerradas. Sí. Lo que se estima es que va a ser una dura pelea voto a voto. Sí. Sí. Entonces se está armando una tremenda lista de apoderados. Se necesitan 419 apoderados. Así que si hay gente que quiere ser apoderado en Providencia, bienvenida a Josefa. Porque va a ser una pelea ardua. Oye, vamos a meternos después en Providencia, porque hay mucho que conversar ahí. Efectivamente, la madre, la pata. Pero yo quiero partir por una comuna que es quizás lo opuesto a Providencia. Providencia creo que debe ser 100% urbana. Bueno, pero en la región metropolitana hay una comuna que es rural. Una comuna que mucha gente no ubica en la región metropolitana. Y cuando le preguntan, se la mencionan, creen que queda en cualquier lado. No, mucha gente incluso dice Olmue. ¿Olmue? No, Alhue. Ah, ¿tú eres de Alhue? Alhue. Uy, pero se había invitado al candidato de Olmue. Disculpa. Bueno, muchas gracias. Alhue. Nos vemos. Cuéntanos de Alhue. ¿Dónde queda? ¿Qué es Alhue? ¿Cómo es esa comuna? Pero la gente no sabe. Mira, Alhue es una comuna de la región metropolitana, justamente, que queda a 190 kilómetros de acá de Santiago. ¿Ah? Queda muy cerca del lago... ¿190? 190 de acá de Santiago. Queda muy cerca del lago Rapel. O sea, está pegado a la sexta región. Incluso hay un sector del límite que uno... que uno es muy divertido, porque va llegando a la comuna y dice sexta región y un poco más allá, región metropolitana. O sea, está dividido. ¿No? Una comuna pequeña, ¿cierto? Hoy día el último censo habla de 5300 habitantes. 5300 habitantes. 5300 habitantes en lo que hay, digamos, con el último censo. Y tú eres candidato al alcalde de Alhue. ¿Por qué eres candidato a Alhue? Bueno, soy de allá. Ah. O sea, soy criado toda la vida en la comuna. Estudié, mi estudio... Toda mi familia es de allá mismo. Digamos, mis raíces van por mi madre. Feliz, digamos, de ser un alhuino. ¿Alhuino? Alhuino. Ah, no como algunos dicen alhueco. No, alhuino. Alhuino. Porque yo tengo un compañero que siempre me le decían alhuino. Con orgullo, un alhuino que quiere hacer muchas cosas en la comuna. Así que feliz de estar allá. ¿Y tú has estado haciendo actividades políticas anteriormente allá? ¿Has sido candidato en otras ocasiones? ¿Cómo ha sido? Sí, siempre. Nosotros ya... Bueno, yo... La verdad que desde mis tiempos de estudiante allá en la comuna, fui el primer creador del primer centro de alumnos, incluso allá en el liceo de la comuna de Alhue. Participé en campaña, incluso en los tiempos del sí y el no, imagínate, no tenía derecho ni a voto, ya estaba metido ahí haciendo la campaña del no. Por lo tanto, siempre hemos estado muy ligados a la comuna. Mucha actividad, la verdad que para mí una de las cosas principales han sido los niños. Yo llevo más de 10 años en la comuna realizando actividades de Navidad para los niños. O sea, para mí el tema de los niños es muy importante. Fidel, ¿Alhue qué significa? Alhue significa pueblo de espíritu. A propósito de eso, ¿qué espíritu quieres imponerle a tu comuna, quieres imprimirle a la comuna? Un espíritu de cambio, un espíritu de fuerza, porque esta comuna hoy día está pasando por un momento complicado. Tenemos un alcalde que está siendo acusado por malversación de fondo. Por lo tanto, Alhue necesita mayor transparencia, necesita un cambio de verdad. Y yo creo que nosotros como humanistas, digamos, vamos a dar ese cambio. Perfecto. Ahora, a propósito de comuna rural, hay otra comuna que es Urbano Rural, que es la comuna de San Bernardo. Tú la conocís bien. Yo la conozco bien, fui concejal de esa comuna. Así que, y tenemos acá a Manuel Mesa. Manuel, tú eres un dirigente social, vecinal, de dilatada trayectoria. Ha sido presidente de la Unión Comunal, presidente de las juntas de vecinos, dirigente deportivo. ¿Cuál es la mirada que tú tienes de la comuna de San Bernardo, que actualmente está administrada por una alcaldesa UDI? Entonces, ¿cómo se ve la mirada? ¿Cuál es la mirada mía, con respecto a San Bernardo? Que no progresa. ¿No progresa? No progresa. ¿Por qué eso? Porque no se ve avance, digamos, en lo que tiene que ver netamente con la necesidad de la comuna, en lo social. Por ejemplo, porque se hacen cosas como muy pequeñitas y llegan a muy poquitas personas. Pero la gran cantidad de gente y la gran cantidad de habitantes que tiene San Bernardo de día necesita otro sistema. Porque una de las críticas que yo he escuchado en San Bernardo es que la actual alcaldesa simplemente gobierna para sus amigos. O eres amigo de ella o eres enemigo. Entonces, ¿qué error cumplen ahí los dirigentes sociales, Manuel? En realidad, los dirigentes sociales también hay un poco de desencanto porque el dirigente que vende el puesto, digamos, está bien y el que no, no tiene ninguna garantía. De hecho, se han designado, digamos, subvenciones directas a los amigos que antes no se hacían. Y ya hay un resorte tremendo en el tema de designar. Yo soy amigo de la alcaldesa, me asigna... Ah, ya no están los fondos concursables. Existen igual de pantalla, pero más se está trabajando con los fondos directos. Que no debería ser. ¿Y cómo ha sido, Manuel, este tema del nuevo padrón? San Bernardo tiene una gran cantidad de gente que antiguamente no votaba y que ahora están en condiciones de votar. Todas las zonas de las cordilleras, los volcales... Crecimos el doble, digamos, en cantidad de votantes. Porque ahora, si en el día son doscientos y tantos mil votantes. Así que igual te ha entretenido el tema, hay que captar a esa gente. Doscientos y tantos mil votantes, de los cuales probablemente un porcentaje importante en ser jóvenes, justamente los que no estaban inscritos. ¿Y qué es lo que están planteando ustedes, desde la lista G y en tu candidatura, en relación a los jóvenes? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuál es la mirada que tienen hacia el futuro? Acercarse a la gente joven y buscarla y ofrecerle que nosotros tenemos... No comprometernos, porque eso es mentir. Porque si le queremos trabajar en conjunto con ellos, para poder hacer el proyecto que sí lo que les dice a ellos, digamos. Porque en los jóvenes hay deserción escolar, hay desencanto y no hay participación. No hay programas juveniles que se les dice a ellos. Claro que es la mirada de nosotros, de la gente que va con... Porque nosotros vamos nueve candidatos humanistas y un candidato del MAS, del, digamos... Más. Del MAS, pero vamos en el conglomerado, en el proyecto MAS humano. Ajá. Entonces, pero tenemos mucho similitud con el candidato que va del MAS, aparte de un tipo muy puesto, digamos. Así que, pero la mirada de todos nosotros es como la misma. De todos los nueve candidatos, digamos. Bueno, claramente tenemos comunas muy diversas hoy día acá. Estamos con Miloš Caquirós, candidata en Pedro y Reserva. Una comuna bastante emblemática. La comuna de la Victoria, entre otras. ¿No es cierto? La comuna que fue, bueno, emblemática en la dictadura, que vio tantas luchas, donde estuvieron, en fin, momentos que de algún modo fueron fundamentales en la recuperación de la democracia por lo simbólico que fueron. ¿Cómo se vive hoy día en Pedro y Reserva? ¿Qué ha pasado desde aquellos años en que estaba en la mirada de todos a hoy? Han habido algunos cambios con la actual alcaldesa. Se han hecho cosas que los gobiernos comunales anteriores no se hicieron. Se está creando la Casa de la Cultura. Se hizo una ciclovía para venir a las ferias. Se han hecho realmente cosas en beneficio de la comunidad. De eso sí se puede decir que han habido avances en Pedro y Reserva. ¿Y hay participación social? ¿Las organizaciones sociales o juveniles existen o no? Sí, sí, sí. Hay organizaciones sociales. De hecho, nosotros estamos levantando una dirigente social que es INGRI. Dirigente social en la comuna por el tema de la vivienda, arreglo de vivienda. Tenemos un joven que también va de candidato a González, Martín González, que tiene que ver con el tema cultural, porque él estudió el tema de Ingeniería en Sonido. Y también está empezando a trabajar con el tema de la juventud, todo lo que es el tema cultural. Tiene hartas buenas ideas y Martín también va a plantear un tema con el tema ecológico. O sea que se está moviendo alto. Milosca, como mujer, siempre los consejos municipales son mayoritariamente masculinos. En tu caso tienes una alcaldesa mujer. ¿Cuál sería tu aporte desde la perspectiva de género como mujer al Consejo Municipal de Pedro Aguirre Cerro? Bueno, una de las ideas que tengo como candidata a concejal es hacer movimiento feminista. O sea, hacer que la mujer participe en las organizaciones. Que la vecina se organice y empiece a hacer organizaciones femeninas. O sea, que realmente en la comuna hay necesidades, muchas necesidades. Y ahí que la mujer participe, que empiece a integrarse la mujer. Porque en la comuna es como muy dueña de casa la mujer. Son pocas las que salen a laborar. Entonces se necesita la participación en el tema social de la mujer. Y una de las razones que yo tengo en la campaña es motivar a las mujeres a participar en las organizaciones sociales. Bueno, y también está por acá la comuna de Providencia. Aquí por lo menos se juntan Pedro Aguirre Cerro y Providencia. Joaquín Ardueno, candidato a concejal por la comuna de Providencia. El Partido Humanista, al cual tú representas, en muchas comunas presentó candidato a alcalde. A pesar del chantaje que hacía la conservación de que acá todos juntos contra la derecha y que se omiten. Sin embargo, en Providencia, expresamente el Partido Humanista no presentó candidato a alcalde. ¿Por qué razón, Joaquín? Yo creo que lo fundamental es que el Partido Humanista en Providencia hizo lo que es más coherente de acuerdo a nuestros principios. Nosotros siempre hemos aspirado a que los dirigentes sociales, a que los representantes populares emerjan de la base social. José Ferrazuri es una excelente mujer que ya ha emergido desde la base social, desde las juntas de vecinos, desde la unión comunal. Y tanto es así que cuando se hicieron las primarias con los partidos de la concertación, ella ganó. Justamente porque el soporte, digamos, de base que tiene es muy grande. Es una excelente persona. Oye, no estaba pensando en Providencia, la diferencia de los otros comunos. ¿Por qué tendría que haber un concejal humanista en Providencia? ¿Para qué? Hay varios motivos por los que puede haber un concejal humanista, o debiera, o va a haber un concejal humanista en Providencia. Y primero es el hecho de que Providencia es una comuna que tiene muchos recursos, es una comuna que tiene muchos proyectos, pero necesita esa mirada humanista, por una parte, y por otra parte, la misma Josefa lo ha planteado así, se requiere un rol fiscalizador. Es decir, no solamente se está trabajando con promesas, sino también con el cumplimiento de esas promesas. Y un candidato humanista que no tiene compromisos, digamos, mayores con situaciones de poder, como las que se dan en Providencia, o en las comunas más acomodadas, puede hacer una muy buena gestión, un muy buen rol en esa dirección. ¿Cómo ha sido usted la campaña con la Josefa? Porque en realidad lo que se ve desde fuera, lo que yo logro ilumbrar, es que es una campaña bastante distinta, de mucho voluntariado, de mucha infantería, por así decirlo, mucha gente de a pie, como dijo ella, haciendo la campaña mirándose a los ojos, eso fue lo que nos dijo acá. ¿Cómo ha sido esa campaña? Tremendamente entretenida, porque en general, Josefa, yo no sé cómo se la ingenia, pero está en todas partes. ¿Así? ¿Es muy trabajadora? Tremendamente trabajadora. Entonces, están en un parque, al otro día están en un conversatorio, en la mañana están en otra historia, dando una conferencia, qué sé yo, siempre está en actividad. Y siempre de muy buen ánimo, lo que también eleva mucho el espíritu de la gente que está trabajando con ella. De algún modo, Providencia, efectivamente, yo coincido, es emblemático, por eso se llega a ese acuerdo también. Bien, yo creo que está todo un país empujando, o por lo menos la mitad del país empujando, para sacar a la B ahí. Exacto. ¿Cómo ves tú esa, esa batalla, digamos, lo que significa tener a la B ahí, o que deje de ser el alcalde? Mira, hay varias síntesis que se pueden hacer ahí, pero yo creo que lo más significativo, en lo que es la B, propiamente tal, es que es una comuna tremendamente policíaca. De hecho, la mayoría de los directores o directoras de los liceos, son en realidad vigilantes de la B, por eso es que hacen lo que hacen, y por eso es que ponen los recursos y sacan a los estudiantes, qué sé yo, porque él tiene una red, y en todo el tiempo que lleva a la comuna, ha formado una red de contactos que le permite meterse en todo y estar informado de todo y bloquear toda acción que vaya en oposición a su gestión. Por lo demás, maneja las platas de la comuna como si fueran de él. Todos sabemos, y está eso en la historia, de que él se compró el escritorio de Pinochet para instalarlo en su oficina. Ah, no, ¿sabías? Yo como sabía. Ah, él compró ese escritorio para instalarlo en su oficina. Así que... Para inspirarse. ¿Ah? Para inspirarse. Claro, tal vez una de mis primeras medidas como concejal va a ser convertirlo en leña. Calefacción para la gente más necesitada. Ahora, hay mucha gente necesitada en la comuna. Eso te iba a preguntar. Hay una cierta imagen de Providencia ya, todo bien, todo rico. ¿Es así o no es así? Providencia tiene una... Que en realidad ocurre en casi todas las comunas que son más o menos... ¿Han un filtrado la de acá? ¿No? 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 La Venom mandó un envío, si hace rato la de acá. Sí, sí. Se le apareció. Oye, pero... Bueno, no vamos a mencionar alcalde. Alcalde ecologista. Era un santuado. Hay pobreza encubierta en la comuna. Ajá. Hay casas que están con mucha gente, familias muy grandes, que se han casado los hijos, se han quedado viviendo ahí. En fin, es una situación bastante difícil. Que no se ha trabajado, porque realmente son datos que no se conocen con exactitud. Es una de las tareas que va a haber que hacer. Y por otra parte, hay que ir en apoyo de esas familias. Volviendo a Fidel Valenzuela, nuestro candidato alcalde por la comuna del Güell. Tú además eres miembro de la Directiva Nacional del Partido Humanista. Así es. Aprovechando que tenemos por acá, creo que es re importante que nos cuente un poquito cuál es la mirada que tiene el Partido Humanista frente a estas elecciones y esta nueva redefinición electoral que se está produciendo. ¿Qué esperamos, qué aspiramos de esta campaña municipal? Bueno, ya como SN, como equipo coordinador, la verdad que nosotros siempre estamos... Nuestra visión, nuestra misión era subir el número, por ejemplo, de candidatos, de tener más posibilidades, de tener más jóvenes participando en estas elecciones. Nosotros en algún momento hicimos justamente una campaña, digamos, hacia los jóvenes. O sea, los jóvenes para nosotros era importante que estuvieran presentes en esta campaña como candidatos. Y en ese sentido, nuestra inspiración es poder aumentar, ojalá, de un alcalde que tenemos en Yumbel, esperamos que poder mantenerlo, ¿cierto?, poder también aumentar la cantidad de alcaldes y concejales en todo el país. Ahora, bueno, contarlo, Fidel tuvo la última elección parlamentaria en Alhue, el 46% de los votos. Así que una carta que nosotros tenemos muy, muy factible de la alcaldía. A propósito de eso, ¿cuáles son las necesidades de una comuna como Alhue? Es decir, como alcalde, ¿qué priorizarías tú como alcalde humanista? ¿Cuáles son los temas que para ti son prioritarios? Mira, la gente en Alhue, una de las principales cosas, de repente uno puede hablar de salud, de educación, ¿cierto?, que son temas que como generales para todo, pero en mi comuna la gente de repente necesita cosas más básicas. Por ejemplo, necesita una comuna que sea una comuna limpia, o sea, una comuna que la gente... Porque Alhue es una comuna de 1755, o sea, una comuna bastante antigua que ha perdido un poquito el tema de las tradiciones. Entonces, lo que la gente más quiere es, digamos, tratar de recuperar, ¿cierto?, estas tradiciones. Entonces, cuando yo hablo del tema de alcalde en la comuna, una de las principales misiones que yo voy a tener es tratar de recuperar, digamos, esa parte que la gente quiere que vuelva. O sea, esa entrada del pueblo, por ejemplo, con adobe, ¿cachai?, no necesariamente porque hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos, después del terremoto, tenemos sus cierres que son de SIN. Entonces, de repente, ¿cómo la municipalidad puede apoyar para que hermosea, digamos, esa parte? Hay un conflicto que puso Alhue en la portada de los diarios hace algunos meses. Yo no sé en qué terminó eso. Se hablaba de la instalación de una cárcel con varios miles de reclusos en Alhue. ¿En qué quedó eso y cómo es que eso procesó? Bueno, nosotros tuvimos la suerte en el tema de la cárcel. Nosotros, como, y digo yo, como fui de Blenzuela, fuimos uno de los primeros que dimos a la luz pública, digamos, el tema de los rumores de la cárcel en Alhue. Se ganó, pero eso se ganó gracias al trabajo de todos los vecinos. O sea, aquí no hay que fueron al alcalde, al concejal, no. Aquí fueron todos los vecinos que supieron organizarse en la comuna y lucharon. Yo creo que la gente en el campo, y con mucho orgullo lo digo, nunca habían salido a tomarse un camino, por ejemplo. O sea, cuando tú veis gente de edad, 80, 70 años, que siempre han estado metidos en las tierras, ¿cierto? Como agricultores que en el sector, metidos en las carreteras. O sea, eso, la verdad que esa lucha fue muy, muy bonita. Y por suerte se ganó, porque imagínate, Alhue, una comuna de 5.000 habitantes, iba a ir a colocar una cárcel con 5.000 reclutas. O sea, 5.000, o sea, era demasiado. ¿Me entendí? O sea, obviamente con una cárcel instalada se desaparecía la comuna. Porque, si recordamos, Alhue tiene una sola entrada, digamos, y salida. O sea, por lo tanto, Alhue se desaparece. Pero ese trabajo y haber ganado fue gracias al conjunto, gracias a todos los vecinos que estuvieron unidos. Manuel, en San Bernardes lo que yo he visto estos últimos años es que se invierte mucho en el centro. Se dan vuelta a plaza, se hacen y se deshacen y se vuelven a hacer nuevos parques. Ahora estoy viendo que el Parque Colón se está haciendo. Era un parque muy lindo. Se está volviendo a hacer y ahí va mucha plata, mucha plata. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Son necesarias esas inversiones? ¿O esas platas tienen que ir a ir destinadas a otro grupo? Yo creo en realidad que no. Esas platas yo creo que las veo como justificar platas que se han gastado, que han salido indebidas. Porque, por ejemplo, estamos en el siglo XXI. El otro día mostramos un sector que es, entre rural y urbano, que estoy hablando de Pérez Osta. Ellos todavía no tienen agua potable. Y les van a dejar agua con el alquíbe. Entonces, estamos en el siglo XXI. Están a un paso, porque eso está de Santa Margarita, estará a un kilómetro y medio. Entonces, es imposible que nos hicieran esas preocupaciones, que es mucho más necesario que estar arreglando con otro que un parque que ya está bonito y volver a invertirle. Como que las industrias no van debidamente. Entonces, mi tarea, como si me dan como concejal, es eso. O sea, plantear la idea de trabajar con otro concejal y que se invierta en cosas donde la gente, donde el ser humano necesita. Porque los que viven en Pérez Osta son seres humanos, igual que nosotros. Bueno, como siempre pasa en estos programas, el tiempo vuela. Así que, antes que se nos termine el programa, yo les quiero ofrecer a cada uno dejarle un minutito. Si es que quiere decir algo, ahí tiene la cámara. ¿Qué le dirías tú a las vecinas, a los vecinos de Pedro Aguirre Serda? Los vecinos de Pedro Aguirre Serda los invito a votar por la lista G de más humanos. Los candidatos humanistas, bueno, tenemos la obligación y el deber de hacer una comuna más humana, más ecologista. Y el llamado es a que participen con nosotros y nos den su apoyo. Eso. Joaquín Arduengo, candidato a concejal en Providencia. Bueno, yo los invito a votar por José Farraso, una buena mujer. Los invito a votar y a elegir entre los candidatos humanistas. Estoy actualmente yo, Joaquín Arduengo y Javiera Garcés. Así que tienen ahí la opción. Javier es bastante joven, muy interesante. Así que, por supuesto, yo los invito a votar por José Farraso y por la lista G. Fidel. Bueno, para mí, la verdad que quiero terminar, digamos, que la comuna de Alhue sea conocida. O sea, cuando alguien ya diga dónde está Alhue, sepamos dónde está Alhue. Así que, y además que va a ser un orgullo, digamos, ser Dios mediante, ¿cierto? El alcalde humanista, ¿cierto? De la región metropolitana. Así que, en ese sentido, para mí es un doble desafío. Y estoy muy feliz de poder representar mi comuna. A ver. Decirlo de José Bernardo. Los invito a atreverse a votar por Manuel Mesa de la lista G, del pacto más humano. Soy una cara muy conocida, no desconocida. Y la gente sabe que cuando me meto el tema, punto. Eso. Bien, pues. Y la verdad es vuestra candidata. Bueno. Yo lo que espero es que cuando salgan electos, concejales o alcaldes, vuelvan acá a tiempo de toma para otra entrevista. Vamos a notarlo en la agenda. Bien, me parece. Porque estamos en un municipio. Y nosotros con esta mágica que hay, vamos a cortar un segundito, y va a aparecer aquí otro grupo de amigos y amigas, concejales, candidatos, en distintas comunidades. Acá estamos de nuevo. Y vieron que la verdad lo que decía, no sé si lo pueden mostrar a todos, pero estamos con otras caras, otra gente, otros amigos, pero también candidatos y candidatas concejales. Ahora, falta una mención, porque siempre hacía Fernando García, que hoy día no está, pero de dónde estamos transmitiendo. Yo no me sé la dirección, así que... La verdad es que en este programa no olvidamos de todo. Estamos acá en Umbral, en pleno barrio Bellavista, en Antonio López de Bello, 0413. Aquí hay cafetería, aquí hay una exposición maravillosa de cuadro en este momento de Mario Garbajal, aquí hay una librería muy buena, que no sé si se alcanza a ver en cámara, con diversos libros y artículos, así que en realidad nos acoge muy bien Umbral, y el que quiere puede venir a acompañarnos, todos los lunes estamos acá. Que está en la Comuna Providencia, y si a alguien le llamó la atención en el bloque anterior, que hicimos campaña por José Ferrazuri, es porque este programa no es Mauta. No, es absoluto. Es claramente definido, y queremos que José Ferrazuri sea nuestra alcaldesa de esta Comuna Providencia. Queremos que Umbral esté en la comuna de José Ferrazuri, y no del Coronel Lávez, definitivamente. Este programa tiene posición. Así es. Oye, pero ya que estamos, los recuerdo, saludemos a nuestro amigo y contertulio, que no está con nosotros hoy día. Vamos a echar de mira a Fernando García. Vamos a decirlo aquí, Fernando, estamos esperando aquí. Hace rato que no estás con nosotros. Así es que te queremos acá de vuelta, Fernando. El público te pide, te solicita. Pero bueno, tenemos varios amigos y amigas. Partamos la conversa, partamos la conversa, partamos con un joven profesor. Felipe Belegas, de la Comuna de Maipú, candidato a concejal. Maipú es una comuna muy populosa, una de las más grandes y las más habitadas de Chile. Tú eres profe y tienes toda una mirada con respecto a la educación. ¿Cómo está la educación en Maipú? ¿Y cuál sería tu propuesta con respecto a ese tema, Felipe? Hola, buenas noches, Efraín. ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Maipú tiene una población aproximadamente de 25.000 habitantes. ¿25.000 habitantes? No, ¿250.000 o? 525.000 habitantes. Me faltaba. 525.000 habitantes. Perdón. Con un padrón electoral de aproximadamente 350.000. Bueno, la educación en Maipú está pasando por una crisis, ya que en primer lugar los equipos de gestión y directivos pasan por una terna, pero esos puestos de trabajo efectivamente pasan por unos favores políticos. Ahí está la familia de concejales, amigos del alcalde de Andurraga. Entonces, como concejal yo quiero fiscalizar esa terna que se genera como para poner las personas más aptas y así poder tener una educación, como dice mi eslogan, educación gratuita, pública y de calidad. También en Maipú queremos generar que los profesores tengan un sobretrabajo en donde queremos que los profesores trabajen con horario completo, pero tengan 36 horas en aula y el resto de las horas, que son 44 en total, sea solamente para trabajo administrativo. ¿Cómo es ahora, Felipe? ¿Cómo es ahora? ¿Tienen más? No, no, no. Un profesor lo contratan, por ejemplo, con 44 horas, pero esas 44 horas las tiene en aula. No tiene tiempo para revisar pruebas, para planificar. Entonces, lo que queremos generar es que los profesores puedan efectivamente tener tiempo para revisarlo en el colegio, los trabajos, las tareas, las pruebas, planificar en el colegio y así ellos puedan tener una vida familiar, como corresponde. Y así los profesores no van a estar tan estresados y así vamos a poder tener una mejor educación en Maipú. También en Maipú queremos generar olimpiadas deportivas. Queremos ocupar el gimnasio municipal Fernando González, donde se junte la familia maipucina, los colegios maipucinos, los alumnos, y ahí puedan generarse olimpiadas deportivas y culturales. Felipe, no puedo dejar de preguntar. Tú eres profe, has hablado de educación pública, gratuita y de calidad. ¿Cuál ha sido tu rol en este movimiento estudiantil, en este despertar por educación pública? ¿Has estado junto a los jóvenes en Maipú? ¿Has estado apoyando? ¿O eres el viejo pesado que reprime a los alumnos? A ver, yo trabajo en Ñuñoa, ahí me desempeño como profesor de religión. El año pasado, por tema de trabajo, no pude compartir y estar apoyando a los jóvenes de Maipú en el tema de las tomas y el tema de las marchas, y apoyándolos por las propuestas que ellos estaban presentando. Pero sí estuvo nuestra gran compañera y amiga, la estimo mucho, la candidata alcaldesa por Maipú, Claudia Mixa. Ella estuvo con ellos, tuvo varias peleas también con sectores, digamos, de la oposición, entre comillas, en este caso el alcalde de Honduras. Mi rol en el colegio fue que también hubo varios tomas. A los alumnos lo aconsejábamos de que no destrozaran, que realmente se cuadraran con las propuestas que estaban en la palestra, que como les dije, la educación gratuita, pública y de calidad. Maipú entiendo, a propósito de la duda que tuvimos con los números, que se ha convertido en la comuna más grande de Chile. Maipú, como les dije, 525.000 habitantes. Yo tengo una duda y yo creo que es más. Ahí yo creo que están interveniendo para que Maipú no sea un distrito. Porque en estos momentos Maipú es una ciudad y es un distrito, al igual que la Florida. La Florida es un distrito solo. Y Estación Central y Cerrillo deberían pertenecer a otro distrito. Hay una mujer que nos acompaña por acá, la Ingrid Gangas, candidata a concejal por la comuna de Pedro X. Reserva. Ingrid, yo sé que tú eres una dirigente social, eres una dueña casa, que por distintas circunstancias comenzaste a hacer trabajo social, te convirtiste en dirigente social, llenabas de candidata a concejal. Cuéntame, ¿cómo surge ese compromiso con lo social y desde dónde surge? Bueno, mi compromiso con lo social empezó cuando vi la carencia que tenían mis vecinos en relación a vivir más cómodamente. Desafortunadamente, ya, ellos a pesar de que demuestran otra cosa, siempre hay una carencia, una carencia. Y cómo logré yo llegar a ellos fue yendo casa por casa, o sea, se fue bien entretenido. Fui casa por casa, investigué la situación, cómo vivían, y ahí yo dije, ah, ya, hay un programa de mejoramiento de la vivienda, que es súper importante, es súper importante que los vecinos vivan bien, que uno se sienta bien en su casa. Ya, y para esto empecé a hacer mis proyectos, mis proyectos de mejoramiento de la vivienda. Empecé con muy poquita gente, después, bueno, ya me fui agrandando, agrandando, y tengo mejoramiento de la vivienda casi en toda la comuna, casi en toda la comuna se le mejora su vivienda, entonces eso para ellos es súper importante. Cuéntame, ¿eso es con fondos municipales? No, esto es con fondos del gobierno. ¿Y la gente se organiza y postula? Claro, yo misma los organizo, ya, yo soy la que, soy la presidenta del comité, tengo un comité de vivienda de adelanto, los organizo, los apoyo, les doy la idea, cómo tienen que hacer las cosas, los ahorritos que tienen que tener, porque esto es con ahorro. ¿Ya? Esto es con ahorro, entonces tienen que tener un ahorro, una cantidad pequeña de dinero, y se les hacen los mejoramientos. ¿Cuánto tiempo llevas desarrollando esa actividad? Que me imagino, una actividad voluntaria. Sí, llevo cuatro años. Cuatro años estoy con mi quinto proyecto ya, de mejoramiento de la vivienda, muy feliz, cada vez que me gano un proyecto soy una mujer más feliz, porque siento que las personas, o sea, la alegría que ellos tienen y que me demuestran es increíble. Y por acá estamos con, no solo con Peñalolén, estamos con Rodrigo Erazo, candidato a concejal en Peñalolén, vecino de Peñalolén de siempre, y además de la directiva nacional del Partido Humanista, ¿no? Así es. Y si estás en ese tema de la directiva, ¿qué te lleva a ser candidato en este minuto en Peñalolén? ¿Cómo es esa decisión? Aquí tengo una fuerte ligazón con la comuna, con Peñalolén, vivo allá, tengo trabajo social hace muchos años, proyecto de educación popular durante seis años, también lo que significa unos proyectos para ayudar a la gente a encontrar trabajo y difundir los derechos de los trabajadores hace casi tres años. Ahora estamos con un centro de desarrollo ecológico también, o sea, yo creo que los humanistas realmente hemos hecho un tremendo trabajo en Peñalolén y los que venimos trabajando en el tema político hemos pensado muchas veces que no hemos sido capaces de obtener los frutos que realmente merecemos y esos frutos tienen que ver con la posibilidad de acceder al poder y acceder al poder porque los humanistas lo que estamos interesados es tener poder para que los que tienen poder tengan menos poder, no sé si se entiende. Y yo creo que esa ligazón que tengo con la comuna y ese convencimiento que hemos hecho un tremendo trabajo social y también político en Peñalolén me lleva a presentarles. En ese sentido, Rodrigo, cuéntanos un poco sobre la lista general que lleva los humanistas. Entiendo que una lista junto con el MAS, cuántos candidatos a nivel nacional y cuáles son las expectativas que se tienen. ¿Tú dices a nivel nacional o Peñalolén? A nivel nacional, aprovechando que eres de la directiva nacional. Sí, a nivel nacional se lleva, no recuerdo exactamente, cerca de 500, 600 candidatos entre el MAS y el Partido Humanista. A ver si Danilo me ayudó. 600 más van a decirlo. 800. 800, yo cierto. Estaba con un cálculo pesimista. Todavía no mantenía el cálculo. Acaba de subir en 200 candidatos. Exactamente. Esa es la máscara de la política. Ok, 800 candidatos. Exactamente, y es un conjunto de candidatos muy interesante. Yo tengo mucha esperanza en el futuro del humanismo. Por ejemplo, la comuna, nosotros, los dos candidatos más jóvenes de la comuna, de Peñalolén, son del Partido Humanista. Hay un joven, Alejandro Caro, que tiene 18, 19 años. Y está aquí en Rivera también. Un antiguo humanista, antiguo en el sentido que ya trabajo ahí, pero ya es muy joven, tiene 24 años. Y también tenemos candidatos probablemente de mayor edad en Peñalolén, lo que parece súper interesante. Realmente se pone solamente el tema de la juventud, que es interesante que participe, pero también la gente que tiene mayor edad, realmente se produce como un efecto de discriminación con eso. Tenemos ahí a don Francisco Gómez, que es uno de los pioneros de la comuna, que ayudó a instalar en su propia casa el cuartel de bomberos. Y yo creo que lo que sucede en Peñalolén en términos de candidatos sucede en el resto de las comunas. O sea, hay una diversidad muy grande, hay gente joven que está en el trabajo social hace mucho tiempo y que se está incorporando a este proyecto humanista y yo veo bastante interesantes las perspectivas. Rodrigo, corrígeme si estoy equivocado, pero Peñalolén significa reunión de hermanos, encuentro de hermanos, algo por ahí, ¿o no? Sí, hay varias teorías, pero la que más consensuada es que es reunión de hermanos. Exactamente. Frente a eso, en Peñalolén está pasando una situación donde ha llegado mucha gente nueva en los condominios de alto estándar, 2000, 2500 UF, hacia arriba, versus una realidad antigua de pobladores de muy escasos recursos. Se produjo una contradicción muy fuerte entre viviendas de mucha calidad y pobladores de escasos recursos. ¿Cómo haces para integrar esa mirada en Peñalolén? El tema es bien complejo, porque los cinco sectores de Peñalolén son muy diversos y como me dices tú, por ejemplo, hay un nuevo Peñalolén, que es un sector de ese tipo de casas que tú me estás señalando, y otros sectores que son históricos, como la población dormida. Claro. Y las diferencias son tremendas, avismales. Yo creo que en la medida que la gente se integra toda a participar y a decidir, pasan cosas interesantes. Cuando uno sabe que entra a una mesa y en esa mesa da lo mismo de dónde eres tú, porque yo tengo un voto y tengo una voz, y el del frente tiene otra voz, pero también tiene un voto, pueden pasar cosas interesantes desde el punto de vista de la integración. Oye, Rodrigo, no puedo dejar de preguntarte, en Peñalolén, en La Faena, hay una calle Laura Rodríguez, que recuerda a la diputada humanista Laura Rodríguez por Peñalolén entre el año 90 y 92. ¿Qué recuerdos se tienen en Peñalolén y qué significa Laura Rodríguez en Peñalolén? Me gustaría contarte un recuerdo que tengo, que era cuando yo era niño y yo no tenía ninguna vinculación con el humanismo. Y un recuerdo que tengo Laura Rodríguez de haber ido a una actividad, incluso creo que fui con uniforme, donde la Lala estaba dando su última cuenta pública. Y me impresionó mucho, siendo niño, verla llegar en una silla de ruedas con un pañuelo en la cabeza y dando una cuenta pública en un lugar público, cosa que nadie nace ahora. Nadie nace eso, salvo los alcaldes que están obligados por ley, tengo entendido, pero los concejales, los diputados, senadores, no lo hacen. ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué no les sirve? Ellos se manejan con máquinas políticas y ya saben que la gente está tremendamente pasiva. Y no asumen esa responsabilidad, que es una cosa mínima de un representante y un tema que a mí me gustaría después conversar qué significa ser un representante de la gente. Y a mí eso me impactó mucho. Y con el transcurso del tiempo, cuando vi que nadie lo hacía, que los representantes de la comuna y del distrito, nadie lo hacía, y una persona como Laura Rodríguez, que incluso en las condiciones más difíciles, lo hacía, a mí me impactó profundamente. Me impactó profundamente. Y yo creo que hay un muy buen recuerdo de Laura Rodríguez, evidentemente que pasan los años y hay nuevas generaciones que no la conocen, pero determinadas generaciones tú le mencionas y dices, ¿el Partido Humanista? ¿Cuál Partido Humanista? El de la Laura Rodríguez. Ah, sí, la Laurita. Y hay muchos recuerdos de ella. Ella fue una persona muy importante en la comuna, desarrolló comités de vivienda, y es recordada con mucho cariño. Y nosotros nos sentimos orgullosos de querer de alguna forma continuar el trabajo que realizó ella en la comuna. Felipe, si eres electo concejal, ¿cuál sería? Ya hablamos de educación, pero ¿qué otro tema sería el tema que tú impulsarías con mucha fuerza siendo electo concejal? A ver, Maipú es una de las comunas de Chile que recibe un presupuesto municipal más alto de 70.000 millones. Y la comuna está endeudada hasta el año 2025. Rebota directamente este sistema perverso a los habitantes de Maipú, ya que como yo, habitante de Maipú, primero estoy pagando la basura más cara de Chile. ¿Cuánto pagamos? Pagamos aproximadamente 9.000 pesos. En Maipú, el actual concejal Vítory y candidato alcalde, está siendo investigado por la fiscalía, por una redlink que se hizo con otros amigos concejales para votar a favor de la licitación más cara y por esa razón Maipú paga la basura más cara de Chile. Yo me comprometo, si salgo concejal, a fiscalizar todo el tema de la basura en su recolección y también en su traslado al vertedero, porque son dos cosas distintas. También en Maipú hay un problema muy grave que también rebota en Estación Central y Cerrillo, porque Maipú le vende agua a Estación Central y Cerrillo, que es la única empresa municipal de Chile y pública, además. Yo me comprometo a denunciar abiertamente el informe de la Contraloría el año 2009, en donde el nitrato en las copas de Maipú, Cerrillo y Estación Central sobrepasaban los límites. Gente de Maipú tomaba agua contaminada. Ninguna de las tres autoridades denunció el hecho. Yo me comprometo a investigar a fondo ese hecho y informarle a los vecinos qué agua está tomando. Se hizo un informe también, una investigación respecto al tema y las tres comunas tienen altos índices de aborto espontáneo en mujeres. Ingrid, en la primera parte de este programa estuvimos también con una, esperábamos, futura concejal en Pedro y Reserva, quien nos fue mencionando las distintas dificultades y aspiraciones que te trajimos. Tú has centrado hasta acá el tema en la vivienda, en el mejoramiento de la vivienda, de la calidad de vida. ¿Cuál es la situación de los jóvenes en Pedro y Reserva? Es una comuna que yo sé que es muy joven, hay muchos jóvenes. ¿Cuál es la situación? ¿Hay espacios en los que ellos pueden compartir? ¿Hay espacios deportivos? ¿Hay problemas con la situación de droga? ¿Cómo se vive la situación de la pobentura de la comuna? Bueno, nosotros igual tenemos problemas de droga, pero sí, bueno, ahora por la alcaldesa, por la señora Claudina, igual se han abierto más espacios, más espacios a los jóvenes. Ya se hizo la Casa de la Cultura, se arreglaron multicanchas, se está ganando la licitación del Estadio Dávila, que es un estadio inmenso también. ¿Qué significa se está ganando la licitación? ¿Para construirlo ahí? Sí, para construirlo. No, no para construirlo, sino que para mejorarlo. Para mejorar. Ya, para mejorar ese estadio y tengan... Porque ahí los niños juegan y juegan como en la tierra nomás. Entonces, quieren mejorar eso. ¿Ya? Es uno de los líos que hay en Pedro que quiero hacer, la falta de espacio y de áreas verdes. Es una comunidad muy poblada, densamente poblada, con muy poco parque, muy poco área verde. ¿Qué están viendo en ese sentido? Es que lo que se está haciendo, se están tratando de mejorar las multicanchas que están. Las multicanchas que están. Bueno, nosotros tenemos el parque, la Andrélla Blanca, que es grande e inmenso también. Y también hay programas para mejorar, para agrandar más ese parque, porque tenemos una gran cantidad de hectáreas que están vacías y sin hacer nada. entonces se está haciendo eso para mejorar. ¿Sigue funcionando el Canal La Victoria? Sí. El Canal 13, ¿no? Canal 3 La Victoria. ¿Sí? Y transmite solo ahí en la comuna. ¿Cómo es? Solamente en la comuna, sí. Fue muy importante en su momento, bueno, emblemático, emblemático. Todavía transmite y transmite los partidos de fútbol por ahora y esas cosas. ¿Ah, sí? ¿Pero los partidos de la comuna? No, los partidos en general. Ah, o sea, que ahora ya están. Sí, ya están más grandes. Ya somos internacionales. Claro, ya somos internacionales ya. ¿Rodrigo? Si uno mirara Peñalolén, uno ve que es una comuna que está en su pleno desarrollo. Ahora, por un lado una cosa muy histórica y por otro lado una cosa muy nueva y eso genera dificultades. Hubo un reciente plebiscito por el tema del plan regulador. ¿Cuál fue la postura de los humanistas y por qué optaron por esa posición? No, esa fue la postura de los humanistas respecto al plan regulador. Sí, sucedió un suceso, o sea, un transcurso interesante desde el punto de vista de que se trabajó durante mucho tiempo y se discutió mucho tiempo con los vecinos del plano regulador, pero en el momento mismo de la decisión del plano regulador es bastante tramposo porque tú hay cosas que tú hay una sola pregunta y tú estás de acuerdo con determinadas cosas que sí te parecen interesantes y otras cosas que no te parecen interesantes. Y en ese sentido era una sola. Si tú vas a rechazar el plano regulador y ahí tú te... Evidentemente quienes querían que el plano regulador se aprobara evidentemente querían destacar determinadas cosas que no necesariamente eran las más importantes. ¿Cuál fue nuestra posición? El no. Nosotros estuvimos en contra del plano regulador principalmente porque no queríamos que se reventara la comuna con edificios de altura. En Piñabón quedan muy pocos terrenos. Muy pocos terrenos para vivienda social. Es muy difícil en este momento encontrar terreno y si se modificaba el plano regulador la posibilidad de que se construyeran edificios de 10 pisos evidentemente no van al tema social. No van dirigidos a la vivienda social y nos parecía que era poco interesante como estaba planteada la propuesta del plan regulador. Ahora, de todas maneras a mí, por lo menos me parece interesante el que se haga un plebiscito y se haga una consulta ciudadana y un debate como dices tú. Después, claro, parece que hay algunas trampas en la forma en que se plantea la pregunta pero entiendo que eso también es parte de las propuestas que se han mencionado en la lista el de tener consultas ciudadanas permanentes sobre distintos temas que tienen que ver con la necesidad de la gente de las comunas. Sí, yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales y que debería cruzar a todas las aspiraciones de los candidatos humanistas. Como mencionaba hace un rato hay que darle más poder a la gente y la forma de darle más poder a la gente entre otras cosas es que la gente intervenga en el plan en el presupuesto municipal de alguna forma que la autoridad sepa de que los vecinos tienen la posibilidad de decir oye yo vivo permanentemente las necesidades y yo puedo decir que esto es prioritario y esto no es prioritario eso me parece tremendamente importante lo otro tiene que ver con la representación yo creo que estamos con niveles de representantes bajísimos 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 lo mínimo que tú puedes esperar de un representante tiene que ver con que se informe a la comunidad respecto a lo que está pasando y por supuesto de cómo está votando que consulte a la comunidad si yo voy a establecer perdón si se va a establecer en la comuna que se le va a dar patente de botiviría a unos supermercados yo tendría que conversar con la botiviría del sector para saber si lo que yo voy a decir representa a la gente que se va a ver afectada por eso o sea representación real es es dar cuenta es informar y es consultar permanentemente a los vecinos eso prácticamente nadie lo hace en este momento o sea son representantes virtuales y yo creo que esos son dos aspectos principales que uno debería tener en cuenta bueno hemos escuchado buenas propuestas interesantes visiones de cada una de las comunas y otras veces nos pasó así el programa pero tal como hemos hecho en todos estos programas con candidato y candidato queremos darle a cada uno un minutito como para que diga qué es lo que pretende hacer para qué esta campaña para qué esta candidatura Ingrid quizás tú bueno yo ojalá que salgamos algunos de los concejales de hecho para poder bueno nosotros tenemos una visión diferente los humanistas vemos la parte social queremos que la gente esté mejor que sean más alegres que anden más alegres por las calles entonces bueno por eso tienen que votar por nosotros porque somos choros Felipe ¿qué dices tú? bueno vecinos y vecinas en Chile nos ha gobernado el monopolio político por más de 40 años tanto como como les dije en Chile y en Maipú ya el pacto más humanista tenemos propuestas muy buenas ya no solamente yo si como concejal voy a fiscalizar la educación sino que también vamos a implementar un programa que tiene Claudia Mix sobre la defensa ciudadana alarmas comunitarias gratuitas para todos los maipusinos más canchas y espacios deportivos centros comunitarios para combatir la delincuencia y la drogadicción pavimentación de las calles sede de junta de vecinos ya tanto como en Maipú también en Cerro y Estación Central tenemos un trabajo político muy fuerte entonces estoy convencido de que vamos a ganar en las tres comunas ya así que recuerden Claudia Mix candidata por Maipú y Felipe Venegas concejal por Maipú G47 bien y tenemos aquí a Rodrigo candidato a concejal en Peñalolena todo suyo en la cámara Rodrigo Grazo nosotros con la gente Peñalona como una bastante singular siempre nos mandan algún candidato de la televisión o de la farándula ahora muchos deben saber que está Carla Ochoa antes tuvimos al al Perro Verde al entrenador Juvenal Olmos otra vez tuvimos otro actor López y nosotros cuando conversamos con la gente le decimos algo muy claro cuando a ellos les va mal en las elecciones ellos se van y no lo ven más y les recordamos estos mismos casos la diferencia de la mayoría de los candidatos humanistas es que los candidatos humanistas se quedan trabajando en la comunidad y cuando uno habla con la gente le recuerda estos mismos casos que seguramente pasan también en otras comunas con gente que no es tan conocida pero el Partido Humanista no es un partido electoralista el Partido Humanista sigue tenga un concejal lo tenga 50 sigue trabajando tiene un proyecto político tiene un proyecto cultural tiene un proyecto espiritual que queremos reflejarlo de la mejor forma posible pese a que nosotros cada uno tiene sus propios defectos pero uno está en esto porque cree que esta actividad de alguna forma saca lo mejor de uno y en la medida que uno tiene representantes que pueden ser muy imperfectos como nosotros sobre todo yo pero que tiene en cuenta eso de que la actividad política puede sacar lo mejor de ti uno persevera y tiene que perseverar yo lo invito a votar por la lista G tenemos candidatos buenísimos a lo largo del país ahí me sale el espíritu SN de pensar como a nivel general tenemos pero le vamos a dejar la lista hasta aquí porque nos están diciendo que la lista G ahí está más sumada que voten por todos los candidatos de este giro son muy buenos estupendo bueno extraordinario muchas gracias por la participación nos vemos efectivamente el próximo lunes vamos a estar de nuevo acá todavía queda mucha elección por delante así que seguro que vamos a estar con otros muy buenos candidatos también con el candidato alcalde por Concepción así es nos vemos muchas gracias Gracias.